Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend En esta ocasión vamos a hablar de Darkrai y de sacarle su máximo potencial Y esto lo vamos a hacer gracias a su última skill, la habilidad pasiva, el Nightmare Dice que incrementa nuestro Special Attack y nuestra velocidad Yo lo he estado probando y la suele aumentar cuando utilizo las bolas sombra, las Shadow Ball ¿Por qué digo que vamos a sacarle el máximo partido con esto? Pues como estáis viendo aquí nos va a aumentar nuestro ataque especial y nuestra velocidad Entonces, ¿Cómo vamos a configurar este Darkrai para sacarle su máximo potencial? Muy fácil, vamos a empezar desde los atributos, ¿vale? Nos vamos a ir a ello y como he dicho va a aumentar su ataque especial y su velocidad Gracias a, digamos, ese Nightmare, esa habilidad pasiva, ¿vale? Entonces, ¿Nosotros qué vamos a hacer en los atributos? Pues, por ejemplo, vamos a aumentar su ataque especial y su velocidad, ¿de acuerdo? Le vamos a romper los límites Vamos a intentarlo De momento no vamos a bloquear ninguna A ver si baja más ese ataque Más de 20 Lo primero que estamos buscando es bajarle ese ataque, ¿vale? Esto es al azar, ¿vale? Con 17 me conformo, ahora sí bloqueamos Y ahora lo que nos vamos a centrar es en su ataque especial Y su velocidad, ¿de acuerdo? Es lo que nos queremos centrar Romper esos límites Esto, como digo, es totalmente al azar Tenemos que ir dándole para conseguirlo Si rompemos un límite que no nos interesa Pues, como estamos viendo aquí Pues, le damos, le vamos a dar a OK No queremos ese límite, ¿vale? De momento, también podéis hacer eso Estamos buscando, como digo, límite de Special Attack y de velocidad, ¿vale? De Speed Uy, casi el ataque, casi Tenemos más intentos Vamos a intentarlo A ver si rompe ese Special Attack O rompe esa velocidad Y la podemos bloquear, ¿vale? A ver si puede ser Es totalmente al azar, ¿vale? Estamos consumiendo dos, nada más Por eso no he querido bloquear Esa rotura de límite de defensa Creo que fue Vamos a ello A ver si puede ser Si no, pues lo dejaré Lo más cercano posible Cuando vea que me están quedando Pocas piedras Como veis Se van consumiendo Van bajando Otra vez ha llegado Un Amaco 86 Nos interesa que llegue Que rompa ese límite A ver si puede ser Como veis La P-Defense Pues continúa Como si hubiera Roto el límite Pero nos la hemos saltado ¿Vale? Vamos a ver Si rompemos Ese pequeño límite Del ataque especial Por ejemplo O de la velocidad Que es El HP también Viene Bastante bien La vida Es importante Así que nos la quedamos Ese límite Ese sí Y lo suyo A ver si puede ser Es Ese ataque especial Por lo menos Es lo que más nos interesa Ya estamos consumiendo Tres De acuerdo Si no Pues lo dejaré Lo más fuerte posible Cuando vea que me están quedando Pocas piedras Parece que no quiere subir Ese ataque especial No quiere romper Ese límite La velocidad Tampoco ha roto Ese límite ¿Vale? Se queda Ahí Ahí Ya vamos Por 57 79 Vamos a intentarlo Consume No rompes Ese límite Y No me he dado cuenta Si no hubiera dejado El Acaba de romper Otro límite Eso me va a consumir 4 Me está Consumiendo 5 He bloqueado El que no era He cometido Un pequeño fallo ¿Vale? Ahí está Ahora si lo tenemos ¿Vale? Y vamos a intentar Que esa velocidad ¿Vale? Perfecto Lo dejamos ahí Hemos conseguido Como veis Hemos roto Límites de todo ¿Vale? Pero Yo estaba buscando Ese El especial attack Estaba buscando También la velocidad No ha sido posible Pero si tenemos El ASP ¿Vale? La clave está Nos vamos a ir De nuevo A tributo En que tenemos Tres Superados Solamente Un poco más De la mitad Después Pues buscaremos La velocidad Cuando vuelva A tener Gemas Vosotros podéis Hacerlo ya Cuando vuelva A tener Esas piedras Pues Lo único Que me quedaría Sería buscar Esa velocidad Y en lo Referente A lo que Es el Atributo ¿Vale? Los atributos Nada más Pues El Dark Cry Para mí Estaría Perfecto ¿Vale? Esto Vale Para los Oponentes ¿Vale? Que les va A reducir El ataque Físico Un 30% ¿Vale? Es la habilidad Que mejor Le veía yo Bien Vamos a seguir Nos vamos a ir A Las skills ¿Por qué? Porque vamos a seguir Sacándole el provecho A esta habilidad ¿Cómo lo haremos? Pues Con las skills Pasivas Las skills Pasivas Recomendadas Para Dark Cry ¿Vale? Pues van a ser Por ejemplo De velocidad ¿Vale? El Falleas ¿Vale? Pero el más alto Que tengamos Posible Esto va a subir El especial Attack ¿Vale? Este serviría Pero Queremos uno que sea Más alto Posible Este es de ataque Físico No nos Interesaría Nos interesaría Por ejemplo Un Heirling Pero harto También ¿Vale? Esto ya es otra cosa Pero más alto ¿Vale? El Sin hand win Es decir Nos interesaría Darle Heirling Sin hand win De acuerdo Pero Lo más alto Posible ¿Vale? O El flash Leg Aunque Como veis Vamos a compararlo Este dice Pasivamente Y el flash Leg Dice Pasivamente ¿Vale? Le aumenta Un 40 Punto El otro Le aumenta Digamos Un porcentaje Siempre Mejor El porcentaje ¿Vale? Este aumenta El especial Attack También nos Serviría Pero lo más Alto Posible ¿Vale? La Estamina Simplemente Es pasivamente Es decir Lo va a hacer Una vez ¿Vale? El Heirling Lo va a hacer Digamos Siempre Cada vez que Ataque Va a aumentar La vida Por eso Nos interesaría Más El Heirling ¿Vale? Aquí El follow Online No está mal También Aquí tenemos Un Heirling Casi En condiciones ¿Vale? Lo necesitaríamos Más alto ¿Vale? Es decir Mira Este aumenta Ataque físico Si hubiera sido Ataque especial ¿Vale? Este aumenta Crítico Tampoco es Lo que nos Interesaría Esto aumenta Pasivamente El HP Un 30% ¿Vale? Vamos a mirar El Heirling El Recover ¿Vale? Vosotros decidís Si lo que os interesa Es que os aumente ¿Vale? La vida O Que la recobre ¿Vale? Tenemos siempre Tres pasivos Skills Que podemos Poner Digamos Sin temor A que Se sustituyan ¿Vale? Recomiendo Buscar las más Hartas ¿Vale? Un Forge Online O un Heirling Estarían muy bien Tal Como digo En vida Y después Lo que nos Interesaría Es Una skill Pasiva Que aumente Su Especial Attack Su Especial Attack No su Defensa ¿Vale? Y otra Otra Skill Pasiva Por ejemplo Ella Que aumente Digamos Su velocidad ¿Vale? Vaya aumentando Su velocidad Recomiendo Más el porcentaje Que por puntos ¿Vale? Y así Le sacaríamos El máximo Partido Digamos A su Nightmare Pero Hay un poco más ¿Vale? Para seguir Sacándole Partido Aparte De Cualquiera De estos Accesorios ¿Vale? En el que nos Interesaría Llevarnos Uno que aumente El tipo Siniestro El poder El poder El poder Aquí está El Dark Type El Dragon Whip Por ejemplo ¿Vale? Aumentaría Las skills De tipo Siniestro De nuestro Dark Cry ¿Vale? Que son Son Dos Dos Y dos De tipo Psíquico ¿Vale? Nos Interesaría Por ejemplo Esto El Como digo El dragón Aunque No sé Si habrá Una que Aumente Digamos Lo que es Mira Esto aumenta Un 11% La velocidad Aparte Que le da Velocidad De acuerdo Y Vamos a ver El especial Attack Está equilibrado Las defensas ¿Vale? El Kick Clank Sería Una buena Opción Vamos a Seguir Mirando Por si Hay alguna Opción Mejor ¿Vale? No creo Que haya Una que Combine Tipo Psíquico ¿Vale? Esto Aumenta Las skills De tipo Psíquico ¿Vale? Podéis Configurarlo Por Las skills De tipo Psíquico Por ejemplo O por El de Velocidad ¿Vale? Que ataquen Más Veces ¿Vale? Cualquiera Nos vale Esta ya ¿No? La del HP Pues no nos Interesaría Tanto ¿Vale? Pues entonces Las más Interesantes Serían Esta ¿Vale? Que va a aumentar Un 19% Las skills De las Tipes Son solo Dos ¿Vale? Con lo cual Mi tercera opción El colmillo Este El colmillo Dragón ¿Vale? Después tendríamos Lo que sería El clean Clack Este si nos Interesaría ¿Vale? Porque nos Aumentaría Bastante La velocidad Y después El que nos Interesaría Sería ¿Cuál era? Este ¿Vale? En musca En blanco Que va a aumentar Un 12% La Psychical Skill Es decir La 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 Psychical Skill Balance No Espera La Psychical Skill No nos Van a Interesar Porque son Digamos Las P-Attack Así que Me Rectifico Me Quedo Entonces Con El colmillo Dragón ¿Vale? Como Una opción Y la Otra Opción ¿Vale? El Kick Clan La Garra Dragón ¿Vale? Que nos Va a aumentar La velocidad Estas son Las dos Opciones Que yo Usaría Para Dark Cry Pues Después Las demás No me Convencen Demasiado Pero Para Nada ¿Vale? Las demás Esta Esta Del Tipo Psíquico Para Aumentar Pero En Realidad Dark Cry Nada Que tiene Un Ataque Tipo Psíquico Propiamente Dicho Ya Que Esta Es Ignosis ¿De Acuerdo? Ignosis Que va A venir Muy Bien Con Dria Hater ¿Vale? Hay que hacer Primero Ignosis Después Dria Hater Pero No nos Interesaría Entonces Lo que nos Interesaría Sería Esta Que aumenta El El Tipo Siniestro ¿Vale? O Esta Que aumenta La velocidad ¿De acuerdo? Y Recordar Siempre Utilizar Ignosis Y Dormir Al Pokémon Antes Utilizar El Dria Hater ¿De acuerdo? Sus Habilidades Tipo Psíquica Por Ese Orden ¿Vale? Y Para Terminar Los accesorios Intentar Que sean Todos Para aumentar Digamos La velocidad La velocidad Sobre todo En las piernas Este para Aumentar Las defensas Y sobre todo La vida ¿Vale? Y este Así que sí Para aumentar El especial Attack Todo lo Posible Y de esta Manera Pues le sacaremos El máximo Rendimiento A esta Pedazo De habilidad Echnik Mar ¿Vale? Y entonces Darkrai Puede ser Digamos Un Pokémon Y un oponente Muy Muy Difícil De vencer Bien Pues esto Era todo Por el vídeo De hoy El análisis De este Darkrai Para sacarle Todo el rendimiento Posible Espero que os Ayude Nos vemos En el siguiente Vídeo Atacar